Pues con esto de los aumentos de la gasolina también va a repercutir en el sector alimentos, van a subir los alimentos, pero somos muy optimistas y estamos comprometidos con nuestras empresas, nuestros colaboradores, estamos muy dispuestos a seguir preparándonos para que el Estado sea más competitivo. Yo creo que sería oportuno revisar dentro de nuestras empresas cómo evitar los gastos ocultos. A veces tenemos muchos gastos y no nos damos cuenta y hay que revisar a profundidad, tener metas, objetivos, planes de crecimiento y evitar hacer aumentos, más bien hacia el interior de la empresa, dónde podemos ahorrar, dónde podemos mejorar, cómo podemos ser más competitivos, podemos vender más. Yo pienso que va a ser controlada la economía, no nos conviene a nadie, ni al gobierno federal, ni estatal, ni municipal. Tenemos que seguir trabajando como hasta ahorita, a lo mejor hemos crecido despacio, poco, pero si somos más efectivos y más productivos podemos lograrlo. Por eso mi insistencia en prepararnos, en superarnos, en revisar otros mercados, otros negocios, quizás dejar un poco el comercio y inclinarnos más a la producción. ¡Gracias!